hola ahora mis amores cómo están espero que hoy tengan un bonito día hoy estamos aquí en este canal van el family blog a todas esas personas nuevas besitos y abracitos y aquí sean bienvenidos chicos hoy les voy a ser el blog donde voy a estar lavando mis muebles chicas porque ya tengo como desde el mes de noviembre noviembre y siempre enero y estamos a febrero ya les toca su bañito hay que consentir los muebles díganme ustedes aquí en los comentarios cada cuánto ustedes lavan sus muebles chicas yo tengo este periodo de cuatro meses sobre todo de que en diciembre que saben que siempre por lo menos yo muchas visitas de hecho yo siempre tengo visitas aquí y entonces hay que tratar de conservar nuestros muebles chicas y cómo lo hacemos haciéndole en la debida limpieza el debido mantenimiento así que vamos 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 a colocarnos esa camiseta cómoda y a lavarlo y gracias a todas esas personas que me dejan los comentarios en cada vídeo a los que les ha gustado este canal bienvenido bienvenido así que si tú eres nuevo por aquí chicas y te gustan estos vídeos de amas de casas como hacemos nuestra rutina de limpieza nuestros alimentos este es el canal indicado para ti así que todos todos ayúdenme a compartir este vídeo a darle me gusta en este momento dale me gusta para poder iniciar este blog el día de hoy bueno mis amores así está la vaina la melodía en este apartamento aún no he pintado mi potera dios mía ya tengo unas toallas guindadas esta toalla yo la ayer la la manche y la puse mejor a secar pero es mancha de demora online hoy voy a lavar todas las toallas ya será tarde ahí tengo la basura que la voy a bajar chicas aquí tengo estaba haciendo mi tiempo a solas con mi papito dios y bueno miren esto es lo que yo le quería mostrar miren cómo se ve ya sucio y mueble ahora van a ver un antes y un después así mismo miren de igual forma esto es un material chica que es como gamosita que tú lo echas para acá un color y tú le echas para allá y otro color ellos de pronto en la sombra se ven así pero igual están sucios pero no así como se ven en la cámara porque siento que la cámara le da un poco más el protagonismo del sucio miren este también así que voy a comenzar temprano son las 8 y media así que hoy me tiene que rendir el lugar chicas bueno chicas yo lo voy a hacer es que también los cojines los voy a lavar voy a lavar porque voy a lavar los muebles y después los cojines más están sucios la idea es que todo esté limpio chicas yo esto yo tengo estas fundas de cojines las tengo las que estén interesadas me pueden escribir al whatsapp que les va a aparecer aquí los rellenos también los ven les quería comentar que ya llegaron los candelabros ok ya llegaron los candelabros las que estén interesadas también me pueden escribir a mi whatsapp nuevamente ya estamos retomando todos los productos que tengo y bueno mis amores lo primero que voy a hacer chicas es aspirar todo todo el mueble vamos a aspirarlo y voy a aspirar la banquita lo primero que voy a hacer es lavar estos dos después los pongo acá en este balcón aunque aquí en barranquilla díganme si ustedes no están como impresionados ayer cuando fue el domingo hoy es martes chicas el domingo pegó un aguacero chicas aquí en barranquilla las lluvias y yo estaba viendo que en bogotá hacía calor y aquí hace frío o sea obviamente hoy está el día como un poco hay temperatura no fría pero tampoco estamos sudando sabes que yo a veces salgo y subo aquí como mejor chocota fría pero que les quiero decir el cambio climático es tan real chicas que ahora en los lugares de aquí de colombia donde hacía tanto frío las nevadas de bogotá tienen los primeros días del mes de enero este año creo que no hubo nevada o si hubo nevada pero ahora y bueno las que están en bogotá me pueden ratificar es que ahora en estos días lo que hay es calor o sea yo me quedaba impresionante yo decía como bogotá tiene calor yo arranquí aquí realmente en la noche uno tiene que estar tapándose o en la en la tarde mi hija ve de televisión aquí en la tarde ella tiene que estar con una mantica que voy a comprar una mantica para tenerla en el mueble porque estos días aquí suelen ser fríos porque hay mucha brisa hoy es un día anormal no hay brisa pero realmente el cambio climático es real bueno vamos a ver oigan imagínense que vi y no tengo casi jabón líquido de ese para evitar los muebles de tiendas de uno pero lo que hay me me fusiona pero también pueden utilizar este chicas yo lo he utilizado y es espectacular ok entonces voy a utilizar primero este y si se me acaba que utilizo este no hay problema y obviamente el pita manchas de este que también he hecho al agua ahora miren como lo voy a preparar ahí está la taza vamos a ver si se alcanza la tapa si se alcanza la tapa si si voy a dejar lo que escurre chicas porque necesito lo necesito y bueno lo que vamos a utilizar es un pañito de microfibra lo escurrimos chicas y ahora sí vamos a frotar en el huevo vamos a agregarle ay tengo una uña que se me va a partir vamos a agregarle más más hago porque siento de que le hace falta le hace falta oigan las acerque más y voy a utilizar a mí realmente soy honesta a mí este truquito no sé no me he adaptado esa es la palabra no me he adaptado vamos a utilizarlo hoy todavía tengo vamos a darle la como es que dice la ay no ahora se me olvidó es que miren si no sé bueno mis amores por aquí estoy es colocada chicas voy a pasar la aspiradora al mueble para tratar de quitar humedad aquí es donde puedo grabarme porque este es el reposento alto del mueble bueno ahora con una toalla blanca seca vamos a pasar lo último para ya quitar lo más que podamos la humedad de la tele mira como va saliendo la cosa bueno mis amores y ahora por último estoy dios santo ahora por último voy a aspirar todo el mueble alrededor bueno ahí lo dejé lo que sí chicas me preocupa es que hoy no hacen ni dicen sol hoy está el día estático como le digo pero ya se vienen los carnavales creo que este vlog lo voy a subir viernes gozado de carnaval y yo los carnavales voy a estar aquí chicas entonces quiero dejar como tal ya un poco más acondicionados porque en el canal principal les tengo unos videitos que necesariamente tengo que tener todo bien limpiecito y este va a ser una limpieza profunda aquí en mi sala déjenme tomar agua bueno chicas ahora lo que voy a hacer es a recoger la alfombra la alfombra yo también le tengo un sistema de limpieza chicas pero hoy no voy a hacer el día solamente hoy cuando vaya está haciendo cuando ya esté haciendo la limpieza lo que voy a hacer es barrerla y trapearla pero les debo este vídeo de cómo yo hago mantenimiento de la alfombra así que seguimos porque después me encuentro el día chicas aquí voy a aspirar mis cuatro sillas que están también sucias bastante sucias y voy a dar bastante cariñito para que quede súper chévere y y ¡Gracias! Bueno mis chicas, otra de las cosas que voy a hacer hoy es que voy a quitar las cortinas porque las voy a lavar para que toda mi sala quede limpiecita Así que acompáñenme a quitar las cortinas Voy a poner este trapo aquí, ahí me monto y quito las cortinas Y está lloviendo chicas No le digo que esto es una locura Está lloviendo hace rato Pero el perrero no se acuerda ¿Por qué? Bueno mis amores, por otra parte así está la cocina real chicas Ya ustedes saben que a mí no me gusta utilizar filtros para app aquí en este canal de blog Voy a hacer el arroz chicas, por aquí tengo ya preparado esta milanesa de cerdo Por aquí tengo estos trocitos de pechuga Y por acá tengo otra milanesa porque esa no me alcanza para descongelarla Y hacer esto todo lo voy a hacer como asadito Así, ah no, lo voy a hacer en salsa de barbecue Que a mi hija y a mi sobrino le gustan Que es que aquí tengo hoy a mi sobrino Voy a hacer el arroz y voy a hacer lentejas chicas Ese va a ser mi almuerzo el día de hoy Así que acompáñenme un momentico Oigan miren, aquí ya tengo las lentejas listas Por aquí hice el arroz Un poquito de sazón de rey chicas Un poquitico como para no hacer arroz blanco La verdad es que mira arroz blanco me gusta mucho Y bueno, así vamos chicas Bueno, después de todo voy a colocar esta silla Un poquito por acá Miren como está esta sala De desastre, desastre, desastre Esperando que ya este mueble ya se seque completamente chicas Para traerlo y ya dejar solamente la silla Pero miren lo que les estaba comentando ahorita Que está lloviendo chicas Miren Aquí me les acerco un poquito Miren está lloviendo Esa parte de allá por ser isla Porque esto es una isla Todo esto es una isla chicas Esta parte de acá yo no sé Pero yo voy más allá Obviamente por la vegetación Porque está cero contaminado No hay gases, no hay nada chicas Y esta parte de allá yo voy full Pero full, full, miren Así está el tiempo de hoy Pero yo no me preocupo Porque como les comenté ahorita Ya le pasé la aspiradora Entonces se secan un poco más rápido Pero sí, miren Miren mi vista Hola mis amores Miren aquí tengo el guisito De tomate, cebolla Algo pito con ajo Y se voy a agregar A la Lenteja Así chicas Cuéntenme ustedes Cómo hacen sus lentejas Ya que por aquí Hay muchas que me siguen Y es por mi contenido de cocina Chicas Y la verdad es que yo lo disfruto Chicas Yo amo Amo cocinar Me doy fruto Es una forma también De mostrarle El amor que siento a mi familia Haciendo cositas Comidas ricas Porque ustedes saben Que la cocina Es el corazón del hogar Así que Siéntanse privilegiadas De poder cocinar A sus hijos A sus esposos Chicas Porque no todas Tenemos esta oportunidad De trabajar de casa Por lo menos Yo trabajo desde aquí Desde mi apartamento Y bueno Traigo ingresos También de esta forma Chicas Y puedo consentir A mi familia Todos los medios días Haciéndole su almuerzo Chicas La verdad Es que yo me lo disfruto Voy a probar sal Falta salecita Ya le he hecho Oigan miren Así Va Mis muebles Ya están secos Chicas Miren Es también Ahí Esos dos están ahí Los otros dos Los coloqué Allá en mi oficina Porque el viento Está entrando Desde el lado Mi oficina Para acá Ya la brisa No entra Así Si ahora entra Ahora sale Y bueno Así estoy Chicas Y por acá Déjenme Y paso así Miren el desastre Cocina que tengo Porque ya ustedes saben Que estoy haciendo De todo un poquito Bueno Aquí lo que tengo Es Cerdo Tengo estas dos Milanes y cerdo Y este es polio Aquí tengo esto Ya voy a arreglar La cocina Chicas Porque ya Voy a terminar De cocinar Lavo Y dejo la cocina Lista Y Termino Con Voy a limpiar Esa pared Y también Voy a limpiar Las paredes Blancas Voy a ver Si me da tiempo Limpiarlas Juntas Chicas Para dejar Todo Lo que sale Limpia Voy a limpiar También esto Aquí Es más Esto lo voy a hacer Enseguida Vamos a hacerlo Enseguida Oya No sé Si este video Lo voy a dejar Hasta aquí O O sea Hasta aquí Es de editarlo Y después Hacerla a continuación Porque está muy largo Está muy largo Entonces Y a mi todavía Me falta Hacer la limpieza Aquí en sala Más que todo eso Y ya Bueno Aunque estos jóvenes Yo los voy a dejar Por hoy Los voy a dejar Creo Porque si están secos Los pongo Pero entonces Si el video llegó hasta aquí Gracias Por estar aquí Chicas Por ser parte De esta hermosa comunidad Y síganme 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 Apenas Yo monté este video Enseguida Le monté El día siguiente Le monté El siguiente O el dos días Le monté El otro Chicas Pero De verdad Gracias Gracias por su apoyo Denle like Denle like Y compartan Este video